Y es importante definir qué es clientelismo. Muchas personas se limitan a la transferencia de los domésticos durante el tiempo de campaña, material para la casa. Las bolsas de comida y demás, ¿no? Las bolsas de comida y es un tipo de clientelismo sin duda, pero ese tipo de clientelismo más es una señal que yo soy un candidato que estoy dispuesto a usar posición de autoridad para beneficiar a los que me apoyan. Pero el beneficio real transciende eso. Va a también personales como trabajos adentro de la administración en facilitarse permisos o incluso darle a ciertos intereses leyes específicas para una familia o sino contratos. Y adentro del sistema, una vez ya creado la base, la institución que tienen tanto poder y ya tienen... Y estamos conversando con Miguel E. Ross, arquitecto panameño, radicado en Estados Unidos, en Houston, Texas, para conversar un poco acerca del libro que ha escrito que hace unas semanas también fue presentado el Tribunal Electoral con la participación de uno de los magistrados. También estuvo el presidente del Instituto Interamericano de Derecho Constitucional, el doctor Valadez, presentando casualmente este libro, hablando un poco de la postura, ¿no? Que no se estila mucho para Latinoamérica, pero que ha traído sus resultados interesantes en el norte del continente, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Siendo un modelo federado. Y hablábamos un poco del clientelismo, algo que se replica en todo el continente, Miguel, y que lo vemos año tras año, pero se acentúa, sobre todo en los periodos electorales. Entonces, lo lesivo que esto termina siendo también, no solamente porque al escuchar clientelismo lo relacionamos, Miguel, solamente al periodo electoral, claro, porque es donde más evidencia, pero existe el clientelismo durante todo el periodo de gobierno. Y es importante definir qué es clientelismo. Muchas personas se limitan a la transferencia de electrodomésticos durante el tiempo de campaña, material para la casa. Las bolsas de comida y demás, ¿no? Las bolsas de comida y es un tipo de clientelismo, sin duda, pero ese tipo de clientelismo más es una señal que yo soy un candidato que estoy dispuesto a usar mi posición de autoridad para beneficiar a los que me apoyan. Pero el beneficio real transciende eso. Va a también personales como trabajos adentro de la administración, facilitarse permisos o incluso darle a ciertos intereses leyes específicas para una familia o sino contratos. Y adentro del sistema, una vez ya creado la base, la institución, que tienen tanto poder y ya tienen a los diferentes puestos llenados con personas del partido y aliados de ellos, usan esas autoridades en todos los cargos, no solamente los políticos, pero también adentro de la burocracia, para usar la autoridad del gobierno en beneficio de esa red clientelista que los ha llevado al poder, al grupo, al partido entero. Entonces ahí hay un problema, que las personas no son ciegas a esa realidad. ¿Saben qué? Si quieren que a un familiar le hagan el favor, quieren esto sea un trabajo o facilitar un trámite en el gobierno, les beneficia estar aliado a uno de estos grupos para poder entonces, poder chupar del beneficio que trae esa, de las leches y las mieles esas. Así que ahora, ¿cómo lo han, cómo verlo? Porque antes de ir a entrar a los específicos, como el asobispo Uyola estaba hablando, de la responsabilidad individual, a veces se olvidan que también es responsabilidad individual de nosotros, al ver un acto de tentación, digamos si hay una piedra, que sea por una u otra forma de tentación, una metáfora, una piedra, y vemos que las personas una y otra vez resbalan sobre esa piedra, o se pegan con ellas, tipo zancadí y caen, es nuestra responsabilidad como buenos ciudadanos, buenos cristianos, remover esa piedra del camino, para que los demás no caigan. Ahora, ¿por qué tendría que moverla yo y no la mueva alguien más? Y esa es la, ahí viene quizás parte de la responsabilidad individual, pero ya ampliada, no es solamente como yo me comporto, porque yo soy bueno y yo no voy a resistir todas las tentaciones, pero también es dar a cuentas de otras tentaciones que otras personas no pueden resistir. Y como sociedad, nos tenemos que enfocar en eso también, no solamente en nuestras acciones individuales, pero ver, todo el mundo se cree, especialmente los altos mandos, que yo soy perfecto, yo no caigo en tentaciones, y eso es todo lo que, para ser buen cristiano, es todo lo que yo me tengo que enfocar en. Pero no, la realidad es que nos tenemos que enfocar en algo más amplio, y si queremos crear un país mejor, para que otros, incluso nosotros mismos nos resbalemos, tenemos que enfocarnos no solamente en la responsabilidad individual, pero no es ni siquiera en la colectiva, es simplemente la responsabilidad que tenemos de asegurar que eliminemos los conflictos de intereses. Todos decimos que queremos solucionar el problema, pero individualmente no es suficiente, tenemos que ampliar el enfoque. Ahora, especialmente en el tema del clientelismo, Miguel, porque sí, pudiéramos pensar que esto no nos afecta directamente, y que es un mal que hay que erradicar, pero la pregunta es el por qué, y cómo esto sí termina afectando al final a todo el sistema, porque me pongo a pensar un poco, imagino que dentro de tu tesis también lo mencionas, y es que si primamos a algunos de nuestros intereses personales, estamos también mal utilizando el tiempo que deberíamos emplear para aplicar políticas más eficientes a la administración pública. Y te lo pongo, por ejemplo, si aquel que me apoya en campaña le promete un puesto político, un puesto en el gobierno, una vez llegue al poder, y esa persona no tiene las capacidades ni las experiencias, probablemente el trabajo resultante va a ser ineficiente. No estoy hablando de que no vaya a marcar, a lo mejor va a estar en punto, va a ser comprometido, pero estamos hablando de que no, probablemente... Probabilidades bajas, las probabilidades que sea así, como lo estás diciendo bien tú. Y ya lo has mencionado antes en el tema de la meritocracia, vamos a tener funcionarios, y ojo, las empresas, Miguel, han dicho que el país necesita mejorar su educación porque no están encontrando al personal cualificado. Las empresas, que tienen un interés económico y están siempre enfocadas en el tema de eficiencia. La pregunta es si uno, teniendo una empresa, un negocio, estaría dispuesto a contratar a una persona solamente porque es su amigo. Y estoy casi, casi seguro que la mayoría te diría que no lo harían, porque estarían enfocados en conseguir al mejor personal. En el tema del Estado, parece que este sistema no permite que haya eso, la búsqueda de la eficiencia. Así es. Y ahí, de nuevo, partimos entre dos formas de solucionar el problema. Uno es que las personas simplemente ignoren aquellos impuestos de poder, ignoren su propio interés. Incluso los que están buscando puestos de poder, los candidatos, ignoren su propio interés y enseñen que no van a repartir clientelismo. Pero al final nadie lo sabe. O los que lo hacen, no terminan marcando porque para encontrar apoyo económico y todo lo demás, tienes que demostrar que tú eres el tipo de personas que está dispuesto a hacer estos intercambios. Ahora, la otra forma, que es la que aplicaron los americanos, y la comenzaron a aplicar después que hubo un asesinato de un presidente americano, de uno que estaba buscando, le habían prometido un puesto político y se lo dieron a otra persona. Y estaba tan bravo que no le habían dado el puesto que él sentía que se merecía porque había apoyado a la campaña del presidente que mató al presidente americano. Y comenzaron a cambiar el sistema. Pero se dieron cuenta que no podían cambiar a las personas. No es que las personas no iban a seguir buscando beneficios propios. Eso iba a seguir ocurriendo. Así que, ¿cómo hacer para que no pudiera ser el político el que le daba esos beneficios? Sino un sistema diferente, eliminando este poder de los políticos para que nadie los fuera a buscar a ellos o votar por ellos, por esa razón. Y ahí es cuando entonces comenzaron a ser sistemas meritocráticos separados completamente de la política. Que lo hemos hablado un poquito. Claro. Esa es una de las formas principales. Ahora, ¿cómo funcionaría un sistema? ¿Y cuáles han sido los resultados? Porque ya lo que tú me mencionas es que hay una cierta independencia entre las condiciones que favorecen la entrega, valga la redundancia, de favores frente a uno que precisamente se ha dado cuenta que esto es contraproducente. Bueno, sabemos que no podemos confiar de los políticos opuestos políticos para que no hagan clientelismo. No podemos confiar de eso. Así que parte fuerte del clientelismo, de nuevo, no es solamente el favor, sino es el sistema clientelista. Es unos cuantos políticos que dan apoyo o le dan puestos a los de abajo en intercambio por apoyo. Así que tienen que usar su autoridad para beneficiar a su clientela, adentro y afuera del gobierno. Así que ahí vemos que, por ejemplo, los fiscales, los jueces, los investigadores nunca investigan a aquellos en el poder. ¿Pero por qué será? De vez en cuando uno que ha salido del poder ya hace muchos años. ¿Por qué será? De nuevo, porque dependen de la clientela para su propio puesto. Ahí que se vayan contra su propia clientela, ellos serían despedidos o peor, terminan siendo los que son investigados. Así que no es solamente dar un electrodoméstico, es mucho más complejo. Una vez que entendemos eso, entendemos por qué es tan importante que los diferentes puestos dentro de la burocracia no sean puestos políticos. De ninguna forma. No es solamente que una vez que son puestos por el político que ya no los puedan ser votados. Tiene que ser mucho más profundo porque, de nuevo, si están tomando decisiones y tienen la autoridad para tomarlas, buscan formas para poner a su gente y después para votar a los que no son de su gente. Ahora, me preguntaste del sistema. El sistema más avanzado de esto está en Missouri. Ahora, como han hecho, es dividen quién hace los exámenes de quién es el que nombra. Y entonces, el sistema de cómo hacen los exámenes y todo lo demás es completamente civil. Han hecho juntas que están, los miembros son civiles, pero gracias a sus puestos en posiciones civiles. Por ejemplo, decanos de universidades, ponen a tres de esos. Ponen a asociaciones independientes civiles, ponen a los presidentes de ellas. También ponen del órgano judicial, ponen a cierto número de ellos. También de los diferentes sindicatos, ponen a un número de ellos. Así que van haciendo una junta, normalmente de 13 personas, que es completamente independiente de los poderes fácticos del gobierno. Miguel, lo que me llama la atención es que estamos hablando que son personas que no son neófitas en el tema, sino que conocen, pero entienden que su participación es importantísima, porque si bien no participan directamente en las decisiones gubernamentales, entienden que los afecta también, y afecta al resto de los ciudadanos. Y es que cada una de estas personas va a estar empujando por su propio interés. Pero aquí viene la segunda parte. Ellos no toman ni una decisión excepto una, que es ellos son los que eligen a otra cámara de tres expertos, que son los que realmente rigen el sistema de mérito. Así que hacen una segunda junta, y esta junta es la que legisla el sistema y también lo gestiona. Y ellos, esta junta de tres personas, ya no son los originales, la junta original, como tú decías, que no son expertos, que tienen intereses, sino es un grupo de 13 personas con intereses que varían, tienen que ponerse de acuerdo para elegir cada dos años a uno más, así que por periodos de seis años, a uno de estas juntas. Y van escalonados porque la junta principal va cambiando con el tiempo, así que los que están siendo elegidos para la junta, que realmente gestiona el sistema, es compuesta de tres personas, pero siempre de una mezcla diferente de intereses. Y estos son los que entonces se encargan de gestionar el sistema. Ellos eligen aún lo que uno llamaría en Panamá un ministro o un agente ejecutivo, que es el que entonces hace los exámenes, pero ya es independiente del poder político. Y ellos no tienen poder de poner a nadie en el gobierno, tienen dos poderes. La junta está de tres personas, si votan a alguien o lo meten en problema, pueden apelar ante la junta esa. Y los nombres de las personas que toman los exámenes van entonces a las agencias ejecutivas, que tienen que elegir de tres nombres a una persona. Y eliminas gran parte del cliente de esa manera, prácticamente. Ahora, Miguel, tú como arquitecto, todo lo ves desde un punto de vista de estructuras, las pilastras que tienen que sostener una loza, pero la fundación debe ser lo suficientemente fuerte como para poder soportar toda la construcción. En ese mismo sentido, todo se aplicaría incluso para el diseño constitucional. Ahora, cuando tú divides un poco más el poder, sobre todo en la comunidad, en la sociedad civil, y no le das a la sociedad civil el poder de elegir quién va a tener el poder, sino que permites que haya un cierto balance, hay una participación más activa. Porque lo que hemos visto es que sí hay una sociedad en el país que es muy activa, muy beligerante, pero que al final termina siendo no vinculante. O sea, en otras palabras, que hay muchas ideas, muchas propuestas. Actualmente está la Cámara de Comercio a punto de entregar su agenda país al quinquenio. También otra asociación, me parece que fue el CONEP, que presentó la agenda hasta el 2050. O sea, hay un sinnúmero de organizaciones civiles, entre comerciantes y demás, que están muy interesadas en tener un rumbo más claro de hacia dónde quiere ir el país. Pero todas esas propuestas van a depender al final de la decisión que tome quien esté en el gobierno. Y hemos visto con la experiencia, por lo menos en estos últimos 30 años, que tiene el país de haber retomado la democracia en firme, que se ha venido deteriorando año con año. Tomas un buen punto. Las juntas estas de las que estamos hablando, primero fueron instituidas en los Estados Unidos, pero no era a nivel constitucional. Vieron que no funcionaba, así que la pusieron a nivel constitucional para que los políticos no pudieran ignorarlas. Estaban a nivel constitucional, ellas regían por sí solas, se creaban, se juntaban las personas por sí solas y podían entonces comenzar estos sistemas. Pero después se dieron cuenta que al legislativo todavía no le convenía que hubiera mérito. Así que no le daba el dinero necesario a las juntas estas para poder hacer su labor de crear los sistemas de mérito, dar los exámenes y todo lo demás. Así que después hubo otros cambios constitucionales donde crearan sistemas para que estuvieran bien el dinero necesario para hacer el sistema. Y esa parte también es súper genial como lo han hecho. Son préstamos obligatorios del gobierno. Las juntas estas le piden un préstamo al gobierno estatal y le tiene que dar el dinero para correr el sistema. Es un poquito más complicado porque no quieren que uno se vuelva loco las juntas estas. Pero después la deuda es del gobierno, ya no es de la junta esta. Y funciona perfectamente bien porque de nuevo no les interesa. Hay que tener en mente que estamos luchando por eliminar conflictos de intereses. En otras palabras, se ejecuta totalmente aparte el tema de las obras y al gobierno... No, no de las obras, sino de la parte de cómo se corre el sistema de mérito. Ahora, sí, estamos hablando del sistema de mérito. Cómo hacer que esta institución que debe regir el mérito, no sólo como a quién es el puesto adentro de la burocracia, sea una secretaria o sea alguien que tiene que tomar decisiones como un ingeniero, más técnicas, tiene que ser por mérito. Entonces, cómo tú logras que no sea un político que lo ponga por características políticas, por clientelismo, sino sea que le llegan tres nombres de tres ingenieros que no tienen nada que ver con su campaña y tiene que elegir uno de esos tres, que tomaron el examen y fueron los tres que sacaron la mejor calificación. Entonces, ya se cambia totalmente el papel. Ya no rija dentro de la política el clientelismo de esa manera. Así que cuando el pueblo va a votar por un político, ya no puede esperar que va a tener el poder para, de a dedo, no solamente dar puestos, pero después que ya está en el poder y su gente está en el poder, como no controla la clientela porque fueron puestos por mérito y no pueden ser votados por él de nuevo, entonces no puede repartir regalos o favores a los que lo han apoyado. No favores directos, por lo menos. Así que ya cambia completamente la matemática de por quién yo apoyo en el tiempo de elecciones, por quién yo voto en el momento de elecciones. Ya no tengo la manera de que ese político me dé beneficios directos. Y ahora va a ser la política que va a ser. Es una política que me beneficie como, le estabas diciendo tú, por ejemplo, ingeniero o arquitecto, quiero que beneficie a leyes que beneficien a la arquitectura, por ejemplo. O sea, no es tanto en temas de beneficio directo, sino alguien competente. O sea, no quiero que esté alguien allí que haga que el sistema se venga abajo, sino alguien que haga que el sistema funcione para que haya un desarrollo. Que es la pregunta, ¿no? ¿Qué es mejor que me den el pescado o que me enseñen a pescar? Así es. Y mientras que yo tenga la habilidad de poner en un puesto político a alguien que tiene el poder para beneficiarme directamente, ese es el incentivo. Todo el mundo está compitiendo por tratar de poner a alguien que va a usar ese poder en beneficio propio. Cuando esa persona no tiene la autoridad a través de los hilos del clientelismo, mover a los fiscales, a la burocracia en general, para dar favores directos, entonces ya has cambiado el incentivo. Las personas que apoyan a las campañas y que votan ya no están votando por un beneficio directo porque me van a dar un puesto, porque van a usar su autoridad para darme un permiso o para darme un contrato. Si no es, bueno, como no puedo esperar que este político me pueda dar un beneficio porque no tiene el poder, entonces voy a votar por un político que va a hacer buena política, como yo defino buena política. Pero ya hemos subido un paso muy, muy grande. Estamos mejorando bastante cómo vamos a actuar. No solamente los que votan, pero también los que son elegidos. Te dejo con esta pregunta y siempre prefiero terminar con una pregunta que tenga una respuesta larga para que podamos ir ampliando estos temas porque sabemos que son muy difíciles de entender a la primera. ¿Todo esto depende de la buena voluntad y capacidad del político o depende del sistema? Bueno, definitivamente ambas. Pero es, como tú decías, es un edificio y qué fundaciones tú pones va a depender cómo al final, cuáles son los incentivos que has creado. Si tienes una fundación que nada más es de tierra, no puedes hacer un edificio de 20 pisos, no puedes hacer uno de 5 pisos. Tienes que tener una fundación de concreto y ahora mismo tenemos una de paja. Así que lo que sea que pongamos sobre ella se va a caer. Uno quiere que las personas actúen bien, pero ¿qué ocurre? Los que actúan bien no salen elegidos. El votante que actúa pensando en otros, al final ve sus sueños y su esfuerzo que va a la nada. En general, obviamente siempre hay algunos frutos que este sistema da. Hay personas súper especiales adentro de nuestro sistema. No se puede negar, pero son pocos los frutos que vemos. Hay otros sistemas que crean árboles que dan mucho más frutos. Y, bueno, tenemos cuatro minutos, no sé cuánto tiempo dé, pero otro ejemplo, por ejemplo, es el sistema que uno usa para elegir. Hoy en día en Panamá, en general, es el que saca más votos gana. Y las personas están muy, no les ha gustado el sistema porque ven que no elegimos a personas buenas, dicen. Y nos hemos dado por solución en nuestra imaginación que el sistema de segunda vuelta va a ser mejor. Pero de nuevo, es qué incentivos estamos creando. Los sistemas de segunda vuelta benefician a los extremistas. En Panamá, tú ves, los candidatos principales, los que mayor probabilidad llevan de ganar todos, son bien centristas en su ideología. Y eso es bueno. No importa cuál ganemos, sabemos que no es que va a tratar de crear un sistema comunista o se va a ir extremadamente hacia la derecha, son centristas. Así que no es solamente una pregunta de qué es los valores, pero también, bueno, a quién queremos, qué queremos motivar. Queremos motivar a candidatos centristas, que es otro tema. Tenemos clientelismo en Panamá, pero no tenemos, por suerte hasta ahora, no tenemos ideologías extremistas. Queremos mantener esa parte de nuestra cultura política o queremos votarla y hacer que sean partidos extremistas, darle la facilidad a ellos. Y cuando hay segunda vuelta, ya tú no tienes que ganar el mayor número de votos. Simplemente el segundo mayor. Y se comienzan a multiplicar la cantidad de candidatos. Y en ese momento es pequeños grupos que están, y bueno, tú haces la matemática y esto, Kenneth Arrow, el teorema de la imposibilidad de Arrow, demuestra que se benefician a los extremistas. Podemos hablar un día más de... Por supuesto que ha habido algunas iniciativas que han presentado la posibilidad de que exista, sobre todo con esa premisa que tú mencionabas sobre la cantidad bastante mínima de votos que se requiere para poder llegar al poder. Tomando en cuenta las elecciones pasadas, donde poco más del 70, 75% fue de los habilitados para el voto, fue a las urnas. Estamos hablando de que con poco más del 30% no representa ni el 20 ni el 15% de la población total del país. No lo representa, pero el que ha sido elegido, no en votos, pero el que ha sido elegido es centrista. Así que en ese sentido sí representa los intereses porque representa el centro. Así que es el que está en mejor posición de representar a todos. Y que habría que ver cómo se hace esa medida, ¿no? Y al final, un dato que tú mencionas muy bien, que quizás no entendemos mucho por el tema de que no existe una polarización como la que vemos en otros países, esa división tan marcada entre derechas e izquierdas. Casi todos tenemos una ideología más al centro, pero en el caso de que existiera puede ser que se creen las condiciones. Pero tú vas creando incentivos y a través de 20 años vas polarizando la nación. El clientelismo, por otras razones, también ayuda a que sea más centrista. Y es bien fuerte el clientelismo en Panamá. Pero otra que ayuda a que no sean los extremos los que tengan la probabilidad de ganar, es el sistema del primero que gana, el que saca más votos, es el que gana. Tienes que ser un candidato que representa a un gran número de ideologías para tener la mayor probabilidad de que personas voten por ti, suficientes personas voten por ti para entonces tener la mayoría. Esto beneficia a personas que están dispuestas a transigir, a cooperar, a analizar a un candidato más representativo. Miguel Arroz, una en punto de la tarde. Gracias por acompañarnos. Dos de la tarde en Houston, Texas. Aquí estaremos el próximo miércoles, si te parece, abordando más temas como este. Este es muy interesante. Ya estamos en un periodo de campaña firme. El clientelismo es uno de los temas que más se escucha cuando pensamos en ese tipo de campañas que buscan perpetuar las malas prácticas. Pero las soluciones, algunas las planteaste, otras, por supuesto, que pudiéramos verlas más adelante. Pero hay otras cuestiones importantes también a destacar dentro de la cuestión política y sobre todo de esa idea de estructuras constitucionales. Cómo empezar a ver un sistema diferente que funcione y que nos ayude a tener resultados distintos. Resultados como país distintos que tanto se necesita. Así que te agradezco. Un saludo fraternal. Feliz 14 de febrero y que estés muy bien. Bien, igualmente. Muchas gracias, Magdiel. Buen día a todos. Gracias. Nos despedimos de Miguel Eros hasta Houston, Texas. Gracias a todos por acompañarnos hoy miércoles de ceniza, iniciando la cuaresma. También día de San Valentín. Un día para que ustedes puedan estar en compañía de sus seres queridos. Deseándoles una feliz tarde. Y, por supuesto, que no se despegue de Radio Encom. Mañana seguimos con más informaciones, pero dentro de poco. Es más, en toda nuestra programación para el resto de la tarde. Gracias, Alba Franco, de mi parte. Hasta luego. Que pase una excelente tarde. Oiga, tengo que decirles algo antes de continuar. Y es que Avianca tiene un mensaje para Panamá. Vamos por tu cielo con el triple de vuelos y horarios a Bogotá. Además, volamos directo a El Salvador para conectarte con Centroamérica. Compra Avianca punto com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!